¿Qué tal, frágidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí tenemos un nuevo vídeo y en esta ocasión parece que los dataminers ya empiezan a dar sus frutos del último parche. ¿Qué no sabéis de qué último parche estamos hablando? Pues tenéis un vídeo estupendo en el canal, que es el último que os puse, sobre todas esas cosillas que podría traer este último parche de 5 GB para Red Dead Online. Así que, bueno, pues si te interesa este contenido y quieres salvar gatitos, pues ya sabes que puedes comentar, dejar un like y sobre todo lo más importante, pues apoyar al canal suscribiéndoos. Y bueno, vamos con las últimas noticias muy rápidamente, porque tenemos que decir que son cosillas que han aparecido, o más bien una cosa que ha aparecido, pero que parece sospechar que podría venir contenido interesante, aunque ya sabéis que estas cosas siempre hay que cogerlas con pinzas. Bueno, en este caso tenemos que hablar del dataminer MacDiesel, que básicamente ha puesto en Twitter interesante información. Para quien no sigáis la información de Red Dead on Twitter, pues ya os la cuento yo aquí. Ha aparecido una nueva línea de contenido, con lo cual, amigos, en el último parche, evidentemente, como ya contamos, pues no han sido solamente cosas de seguridad, sino que han añadido otras cositas de manera oculta. Y la línea que ha aparecido es una línea que básicamente da muy poquita información, pero nosotros pues podemos sacar algunas conclusiones. Y dice así. El rancho ha sido abandonado por sus dueños. Vuelve más tarde. Vale, o sea, nos habla de un rancho y nos habla de tal. Y además ha aparecido un icono de estos iconos, a ver cómo le describo. Es como una casita y debajo, o en la casita pone como un señor con bandana tipo bandido. O sea, que si unimos un poco los puntos de lo que puede significar esto, es como se han ido los dueños, pues roba el rancho o roba la ganadería que haya adentro. Porque este icono se llama Ruslint y básicamente Ruslint, la definición sería un poco como cuatrero, ¿no? De robo de ganado. Estaríamos hablando de una de las misiones que aparece dentro del modo historia, para quien no haya jugado en el modo historia. Es una que hacíamos con Jon, en la que teníamos que robar un rebaño de ovejas y conducirlo hacia otro lugar. O puede ser que se refieran a robo de caballos, o robo de vacas, o vete a saber. Porque esto tiene toda la pinta de que podría ser un tipo de misión que tienes que hacer, como la del modo historia. O que sea un evento aleatorio que te aparece en el mapa, como las casas esas que había que robar de Blood Money. Que luego tampoco vimos tantas, porque ya sabéis que los eventos aleatorios del mapa, cuando hay muchos jugadores, no salen. Entonces, bueno, creo que deberían arreglar un poco eso. Pero bueno, es que esto puede ser cualquier cosa. Y yo añadiría que podría ser uno de estos eventos añadidos de la posible expansión de comerciante. Ya sabéis que la expansión de comerciante lleva aquí pululando por el aire desde hace mucho tiempo. Y todavía no ha llegado. O sea que podría ser uno de los añadidos de la actualización que estarían trabajando. Tendría cierto sentido que incluyeran este tipo de cosas dentro de las posibles misiones extras que nos pudiera dar CRIPS. Pero bueno, vosotros también podéis divagar un poco sobre qué puede significar esto. Y esperemos que en próximas semanas los dataminers puedan dar también un poquito más de información sobre los 5 GB de actualización. En fin, podéis dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el oeste. Y adiós. ¡Gracias!